¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia. Hoy estaremos compartiendo una nota sobre el autismo y uno de los cuidados que estos chicos especiales reciben. Estaremos también reflexionando sobre la Semana Santa que acabamos de vivir y terminamos nuestro encuentro sobre los nuevos emprendimientos que se están desarrollando aquí en nuestra ciudad. Quédense con nosotros. Que ya voy comprendiendo. Que ya voy comprendiendo. Ayer se fue. En abril se conmemoró el Día Internacional del Autismo, un tiempo propicio para ayudarnos a reflexionar sobre estos niños especiales que necesitan de cuidados especiales. Continuamos así nuestros encuentros con los diferentes técnicos para ver desde su disciplina cómo se realiza el abordaje a esta problemática y estaremos conversando hoy con la Fonoaudióloga. Mariana, podríamos ver, tal vez para empezar, qué es en sí la Fonoaudiólogía. Bueno, la Fonoaudiólogía es la disciplina que trabaja todo lo que es el lenguaje, abarca cuatro áreas, que son lenguaje, voz, estomatología, que vendría a ser todo lo que es los movimientos de la boca, la deglución, la respiración, la masticación y audiología. Es fundamental también para la comunicación, que haya un buen input auditivo para después poder comunicarse. Y en el caso de esta población específica, ¿cómo se trabaja? Veo que se sigue usando aquí el juego igual que en las demás disciplinas. Sí, en este caso, como son niños, la terapia va en base al juego. Cada juego con determinado objetivo para llegar después a cumplir el objetivo general, que va a ser dependiendo de cada niño, o si bien la comunicación, o si bien mejorar las características de su lenguaje. O, bueno, puede ser también un objetivo mínimo como el contacto visual, que es tan importante, ¿no? Todo con juegos, de compartir turnos, compartir una actividad. Bueno, para así mismo llegar a, así sea lo mínimo, lo mínimo, un contacto visual, una atención conjunta a la misma actividad. Todo eso es súper importante para esta población. Y todo en base al juego, porque los niños aprenden jugando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sin duda, es el lenguaje propicio de ellos. Es increíble la riqueza que tiene esta herramienta, que a veces no la valoramos tanto, ¿no? Tanto para los que están bien, como para los demás poder lograr este encuentro, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y la base siempre es el encuentro. Sí, tal cual. Siempre nos encontramos, empezamos jugando, hacemos alguna actividad mechada ahí entre el juego, ya aprovechamos a hacer algún ejercicio, así sea con la lengua, ejercicio con la cara, o algún ejercicio más bien de lenguaje escrito. Y bueno, después seguimos ahí metiendo otro juego en el medio. Y bueno, así son más o menos las sesiones de Fono. Y ahí vas observando, ¿dónde está como la dificultad en cada pequeño? Claro, sí, en las primeras instancias es más bien un juego para observarlo, justamente, dónde es que están sus debilidades, dónde es que se expresa mejor, dónde están las fortalezas para apoyarnos de esas fortalezas para ir a combatir las debilidades. Las primeras sesiones, las primeras semanas son más bien, con un punto de vista, observación clínica. Dejar lo que el niño se exprese a ver qué es lo que puede, hasta dónde llega, y bueno, de ahí poder ayudarlo justamente con lo que él puede hacer para mejorar lo que está más flojo. ¡Adiós! 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 Vivís acá, compras acá, porque te gusta apoyar a tu barrio, a tu zona, a tu ciudad, porque sos parte de una comunidad que se desarrolla, porque acá encontrás de todo. Si tu compra es local, nos beneficiamos todos. Comprá local, el comercio de cercanía es tu mejor respaldo. Organiza Cámara Comercial de Pando. Apoya TVL Televisión Local. Apoya TVL Televisión Local.